Buenas noches amigo televidente, muchas gracias por estar con nosotros, ya conoció nuestros titulares, así que vamos de lleno con la información, somos T13 Noticias, Impacto Información, le presentamos nuestro segmento Vidas Ejemplares, vamos a conocer la historia de Aarón, un joven guatemalteco que nada lo detiene para perseguir sus sueños, él sueña precisamente con estudiar medicina, también estudiar música y a continuación le presentamos parte de su historia. Queríamos compartirle un poco de la historia de Aarón, un joven de 18 años de edad que todos los días sale a las calles en busca de ayuda económica, esto para apoyar a su madre quien también vende caramelos en las calles, ¿qué te motivó directamente a salir a las calles y decir voy a cantar para que la gente me escuche y me apoye? Pues lo que me motiva es salir adelante y poder cumplir mi sueño de ser todo un profesional de la medicina. ¿Te gusta la medicina, te llama la atención? O sea, sí, mi sueño es ser médico, aunque te soy sincero, no tengo los medios para poder costear los estudios. Coméntame, ¿qué te motivó a cantar y por qué música cristiana? Pues a cantar fue más que todo por un señor que me escuchó tocar flauta, yo como te comentaba, tocaba flauta dulce, soprano, se le conoce. Y pues un señor me dijo, tienes buen oído para la música, ¿por qué no intentas cantar? De la historia entonces de Aarón quien día con día busca salir adelante, ganarse la vida de forma honrada. Como le indicamos, él no ve límites en su vida, él siempre ha soñado con salir adelante, como él lo comentaba en cámara. Su sueño es ser médico, su sueño también es ser músico profesional, sin embargo actualmente las limitaciones económicas no han permitido todo esto. Pero él continúa luchando día con día para salir adelante, para ser una persona ejemplar, una persona digna que trabaja por sus sueños cada día en Guatemala. Sabemos del buen corazón de nuestros televidentes, el número telefónico continúa en pantalla, con gusto lo vamos a repetir, 41 36 71 33. Por cualquier ayuda que usted pueda canalizar para los sueños de Aarón, ese es el número al que se debe comunicar. Una vez más, 41 36 71 33. Y de antemano, amigo televidente, muchas gracias por su apoyo. Vamos a ir a una nueva pausa, cuando regresemos vamos a actualizar las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Así es, vamos a hablar de tiempos de coronavirus, la situación bastante alarmante en nuestro país. Le vamos a presentar la situación actualizada en minutos nada más. No cambien, enseguida volvemos. Tiempos de coronavirus, mucha atención amigo televidente, ha llegado el momento de actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Ha sido un mes de mayo bastante difícil para Guatemala, esto hablando de la ola de contagios que se han registrado lamentablemente en suelo guatemalteco. Ahí tiene usted ya los primeros datos. Ayer miércoles 26 de mayo del 2021, las autoridades de salud realizaron un total de 6 mil 384 hisopados. Vea bien, porque hablamos de mil 40 nuevos casos apenas en esas últimas 24 horas. Estamos hablando de bastantes casos que se registran en apenas 24 horas y sin ser un número tan alto de hisopados que se realizó en esas últimas 24 horas. Además, lamentablemente se reportaron 12 personas fallecidas, 11 en fechas anteriores y una más, lamentablemente, que falleció en las últimas 24 horas. Recuerde que cada noche hacemos el llamado, amigo televidente, para que usted siga extremando las medidas de higiene, las medidas de prevención. No es momento para relajarnos en este sentido. Recuerde utilizar la mascarilla, ha sido una de las disposiciones prácticamente más efectivas a la hora de mermar este tipo de contagios. También utilizar gel a base de alcohol es muy importante. Lavarse las manos constantemente también lo es y, por supuesto, continuar con el distanciamiento físico. En la medida de lo posible es muy importante continuar con este distanciamiento. Tiene usted ya en pantalla la situación general del virus en nuestro país, que muestra una vez más la situación complicada que se vive desde que inició la pandemia. Desde el primer caso que se registró en Guatemala, el pasado 13 de marzo del 2020, se han contagiado 251.336 personas en nuestro país. Además, según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 230.882 personas. Tal y como se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, una situación preocupante es la cantidad de víctimas mortales que se han registrado. Ya hablamos de 8.070 personas fallecidas a causa del coronavirus que han perdido la batalla a causa del COVID-19. 8.070 personas. Esto no es un juego, amigo televidente. Y además, continúan siendo portadoras del virus 12.384 personas. Esta es la última actualización por parte del Ministerio de Salud. Ya le indicamos las disposiciones que tienen que seguir. Y recuerde seguir utilizando la mascarilla en todo momento. Tal y como actualizamos también las cifras de la pandemia, es importante también actualizar el proceso de vacunación en nuestro país. Recuerde, es lento, pero continúa avanzando. De hecho, autoridades del Ministerio de Salud han indicado ya que personas que recibieron su primera dosis durante la Semana Mayor, durante Semana Santa, están listas ya para recibir su segunda dosis y con esto culminar el proceso. La información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública señala que toda aquella persona que haya recibido la primera dosis de la vacuna durante la Semana Santa, entre el 31 de marzo y el 4 de abril, tendrá que presentarse nuevamente a los centros de vacunación para aplicarse la segunda dosis. Las autoridades hacen énfasis en el personal que integra la primera línea, entre ellos, trabajadores de hospitales y clínicas, así como cuerpos de socorro, que fue justamente el grupo que recibió la primera dosis en esa semana. En el centro de vacunación habilitado en el Polideportivo de Gerona, en la Zona 1, iniciará la aplicación de la segunda dosis a partir del 8 de junio y concluirá el 11 del mismo mes. Un día antes, el 7 de junio, arrancará esta fase de vacunación en el Parque Erick Barrondo, en la Zona 7, y finalizará el día 11. En las mismas fechas, se aplicará la segunda dosis de la vacuna en el Centro de Educación Especial Alida, España, ubicado en la 14 calle de la Zona 3. En este caso, deberán presentarse las personas que recibieron la primera inyección en los campos del Roosevelt, en la Zona 11. Las autoridades salubristas informaron que el horario de vacunación será de 8 de la mañana hasta las 14 horas. Continuamos hablando de los avances del proceso de vacunación en nuestro país, y mucha atención porque para la próxima semana, ya también los adultos mayores de 50 años de edad podrán inscribirse para recibir la vacuna en contra del COVID-19. Según lo anunció el presidente del país, Alejandro Yamatey, será a partir de la próxima semana. Como le indicamos, que quienes oscilen entre los 50 y 59 años podrán optar a ser vacunados dentro de las fases establecidas por el Ministerio de Salud. El mandatario también enfatizó en la poca afluencia de personas inscritas mayores de los 60 años, por lo que hace el llamado para acudir al centro más cercano o designado para el proceso de inoculación. Vamos a hablar ahora de las condiciones del clima en nuestro país. Varias regiones han sido golpeadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Nos vamos a ubicar en Livingston, jurisdicción de Izabal, donde varias personas han tenido que ser evacuadas. Se registran daños también en algunas viviendas. Vamos ahora con el detalle completo. A consecuencia de estas lluvias se generaron inundaciones, afectando a más de 2.000 personas y forzando la evacuación de cientos de familias. Los hechos ocurrieron en las últimas horas en siete sectores del municipio de Livingston, en el departamento de Izabal. Aproximadamente 415 viviendas resultaron con daños entre leves, moderados y severos. La Conred informó que trasladó la ayuda humanitaria necesaria para atender a los afectados. Las siembras de varios pobladores también resultaron con daños. Llovió de tal manera que en pocos minutos se inundaron las calles de Livingston. Varias familias reportaron las pérdidas de sus electrodomésticos y otras más sus aves de corral. La Conred mantiene los monitoreos en ese municipio de Izabal, ya que se han identificado varias zonas en condición vulnerable. Y con la continuidad de las lluvias, la situación podría empeorar. Complicada la situación en este sector del país. Y atención porque vamos a ir ahora con el pronóstico de los expertos del clima para las próximas horas. Mucha atención. Para el fin de semana, los expertos del clima refieren a un ambiente cálido y soleado, pero con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en regiones de la gran parte de nuestro país. Para el Valle de la Ciudad Capital, Meseta Central y Occidental se prevé nubosidad dispersa durante la mañana, nublados parciales con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde o primeras horas de la noche, sobre todo en el área del occidente del país. Viento del noreste ligero, ocasionalmente moderado. Para la región de Boca Costa, Cadena Volcánica y Litoral Pacífico, nublados parciales con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en horas de la tarde y las primeras horas de la noche. Para la región oriental y Valle del Motagua, posibilidad de lluvias dispersas sobre la frontera oriental. Debido a las altas temperaturas, las lluvias previstas pueden ser fuertes, acompañadas de también viento fuerte y posibilidad de caída de granizo sobre áreas montañosas o de gran altitud. Por favor, al pendiente con los reportes de los expertos del clima y, por supuesto, únicamente al pendiente de la información oficial. Mucha atención a la historia que le vamos a presentar a continuación, amigo televidente. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y es la historia del pequeño ángel que padece de epilepsia. Hoy le vamos a presentar justamente esta historia para que usted nos pueda ayudar. Nos encontramos acompañados de Linda Juárez, una abuelita que se encuentra preocupado, ya que es un nieto de siete años, se encuentra enfermo, necesita medicamento y no cuenta de recursos económicos para poderlo atender, en este caso, para que tenga calidad de vida ante la enfermedad que él tiene. Linda, cuéntenos, Ángel se llama su nieto, ¿verdad? Así es. ¿Qué enfermedad tiene él? Él convulsiona, si no se le da el medicamento, no duerme y convulsiona demasiado. Entonces, yo quisiera ver, ¿verdad?, que si hay personas que me puedan ayudar, ¿verdad?, porque no puedo comprar el medicamento muy caro. Le ha sido bastante difícil, pues, en el tomando en cuenta que no puede caminar, inclusive depende de una silla de ruedas también, la que tiene actualmente es muy pequeña para él. Exactamente, así es, es cierto. En este caso, el llamado a las personas que lo están viendo para que pudieran colaborar, en este caso, con medicina, pañales, víveres. Sí. ¿Cómo lo podría hacer? ¿A qué número se podría comunicar? Al 42, 02, 43, 73. Parte de la historia de doña Linda, quien nos comenta que su nieto, pues, es muy pequeño, pues, con convulsiones actualmente, toma medicamento, depende de dicha medicina para poder estar estable, sin embargo, hay veces que no juntan la cantidad de dinero para poder sufragar estos gastos médicos. Si quiere apoyarlos, puede comunicarse con doña Linda, el número telefónico que hemos dejado en pantalla, para brindarle algún tipo de ayuda que será de mucho beneficio para ella y para su nieto de tan solo siete años de edad. Complicada la situación que vive el pequeño Angelito y, por supuesto, su familia. Vamos a repetir el número telefónico, sabemos del buen corazón de nuestros televidentes y sabemos también que la ayuda, que el apoyo va a llegar. 4202-4373, es el número telefónico, una vez más, 4202-4373. También continúa en pantalla para que usted pueda canalizar toda esta ayuda, amigo televidente.